Ahora solo asociaciones deportivas debidamente inscritas ante el ICOER y ante el Registro Público pueden participar, eso es una de las reglas. Ahora hay otras reglas igual que a nivel de la región, si no hay cuatro equipos, no hay eliminatoria, hay que ir a eliminarse contra las otras regiones. Todo esto lo que busca es elevar el nivel de los participantes en la etapa final de las justas deportivas que se desarrollarán a mediados de este año. Porque ahora el ICOER ha definido que tiene que ir la mayor cantidad de gente a Juegos pero de la mejor calidad, entonces ahora es eliminado ya y muchas eliminatorias de los deportes del Cantón a nivel nacional ya van a ser más complicadas y la gente tiene que entender que eso no es parte del Comité Cantonal sino que son las reglas del Juego Nacional de 2019. Para Ronald Solano estos cambios afectan a las zonas rurales pero al mismo tiempo es necesario un mejor nivel pensando en los atletas que pueden llegar a las distintas selecciones nacionales. Ya en las zonas rurales ya la gente mejor, hay equipos que no lo harán porque si no van a poder tener la posibilidad de participar y creo que a nivel nacional se saca a las zonas rurales de las eliminatorias. Esa es mi tesis, pero las tesis de las federaciones es que deben llegar lo mejor a Juegos Nacionales y ahí ustedes dicen, como que tienen todo el mundo razón, ¿verdad? Porque lo que se busca es que el gobierno quiere la mayor cantidad de gente, calidad, para estar en las elecciones de Costa Rica. Por estos días se están desarrollando las eliminatorias de deportes en conjunto. Pérez Celedón en las últimas ediciones de Juegos estuvo dentro de los 10 primeros lugares en medallas. ¡Gracias!